Buen día amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer la conducción, emisión y locución para el desarrollo de este video que tiene como título BetProject 2 015 AJ 13 MU Ajustes Reporte. Y este va a ser ya prácticamente el final de todo este proceso de usuarios. Entonces empecemos. Bueno, hay algo que queremos refinar acá en nuestro BetProject y es el poder establecer una impresión. Acá vamos a cargar, por ejemplo, el caso, digamos, vamos a entrar con Yaya Artur. Un, dos, tres. ¿Sí? Entonces, una cosa interesante que podemos nosotros hacer acá a través de listar es que a través del XFC, bueno, podemos establecer parámetros para decir de qué fecha, qué fecha, entonces podemos decir del día 15 de enero del 2019 hasta el día de hoy, 3101, ¿qué? 3101, 2019. O sea, 3101, perdón, 3101, 2019. Entonces, ahí tenemos a la mano, pues, las fechas, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando aquí. No hay en este momento, pues, más información. Ah, este poquito acá. 57 casos, ¿sí? Pero, como se darán cuenta, en este momento, pues, está apareciendo de todo, ¿no es cierto? Está apareciendo de todo. De todos los usuarios están apareciendo, ¿no? Pero yo quisiera que aquí básicamente, sí, por ejemplo, acá nosotros quisiéramos decirle que queremos imprimirlo todo o simplemente queremos imprimirlo las fechas, pero junto con eso el nombre respectivo de un usuario. Entonces, tendríamos que en este espacio armar dos controles, un cuadro de lista y armar, y armar un botón que diga imprimirlo todo, ¿de acuerdo? Imprimirlo todo. Entonces, se supone que cuando yo escribo acá 31 de enero, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente, a partir de ahí, ya nosotros estaríamos dándole lugar al reporte. Pero entonces vamos a establecer el mecanismo de el nombre y un botón. Cuando yo le decríe al botón que dice listar todo, esto significa, listar todo significa que básicamente, vamos a hacer lo siguiente, podemos hacer otra cosa también muy interesante. Cuando nosotros le demos un clic a este botón, podríamos hacerlo, digamos, por ejemplo, votar un mensaje de un sí o no. Si yo le digo, digamos, votar un mensaje, entonces, ¿listas algún usuario en particular? Si yo le digo que sí, que me vote un elemento que me permita elegir al usuario y con eso, y con eso listo. Pero si yo le digo no, pues simplemente me vota todo. Podemos hacer eso así. Bueno, lo siguiente, ¿cómo haremos eso así? Bien, primer punto. Vamos entonces aquí a establecer, aquí vamos a cerrar, entonces vamos a hacer esa pregunta, esa pregunta. Bien, entonces vamos a tomar aquí usuarios, ahí está, y vamos a coger nuestro menú en el cual estamos implicando ese punto. Se llama FMMenuUsuariosLTXFC. Hacemos un clic derecho y le damos vista diseño. En este momento, el control, fecha final, está generando la salida de los datos. Entonces vamos a desviarlo, vamos a desviarlo. Entonces vamos a tomar el botón, le decimos aquí hoja de propiedades, vamos aquí a eventos, donde dice después de actualizar procedimiento de eventos, entonces ahí vamos a hacer un inmediato cambio. Entonces el cambio es el siguiente. Cuando estamos acá, establecemos una sentencia condicional que dice if ms, aquí, if msgboss, ¿no es cierto? Entonces abrimos un paréntesis, aquí ponemos entre comillas qué queremos que pase. Entonces dice, lista algún usuario en particular. sí o no, ¿no es cierto? Con un símbolo de interrogación, cerramos comillas. Entonces acá le decimos bebe yes, ¿no es cierto? Bebe yes, no. Adicionalmente a eso, acá le ponemos una coma. Entonces acá le ponemos bebe information. Ah, perdón, acá entonces sería título bt, abre paréntesis. Acá le ponemos el símbolo ampersand. Entonces acá, bueno, yo creo que no más sería ahí, porque sería bebe project, ¿no? Entonces todo esto así como está, cerramos con un paréntesis, le decimos igual, bebe, en este caso sería yes, ¿sí? Yes. Y luego le tenemos el término den. Bueno, ok. Entonces, si yo le digo que sí, entonces él debe de darle la entrada al formulario donde elijo en ese momento el usuario. Bueno, yo lo tengo por ahí, ahorita lo vamos a llamar. Pero de no ser así, entonces ponemos un else, ¿sí? Un else. Y el contrario de ese else sería que simplemente cuando yo le diga el no, él inmediatamente me reporte pues toda la información, ¿de acuerdo? Y ahí se termina ese, esa sentencia condicional, en if, y no más. Así debe de suceder entonces esta parte. Bueno, vamos entonces a grabar y vamos a correr, a ver cómo nos va. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bien, entonces vamos a marcar acá menú INI, perdón, otra voz, panel INI, quiero realizar una labor, busco a Jiménez Carlos, le doy un enter, le digo 1, 2, 3, entonces ahí enter, busco usuarios, le digo listar, inmediatamente aquí le digo XFC, escribo las fechas, le digo 1501-2019, enter, 3101-2019, enter. Ahí me sale entonces el mensaje. Cuando me sale ese mensaje me dice listar algún usuario en particular, sí o no. Entonces yo le digo que no. Entonces en ese momento él me manda la salida de todos los usuarios. Pero ¿qué pasaría cuando yo le diga que sí? Entonces cuando yo le diga que sí, ahí es donde viene la otra parte. Entonces para eso significa que nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a entrar aquí a consultar. Este, este, este formulario que tenemos acá tiene presente todos los, todos los usuarios, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Ese se llama FMCS usuarios. Entonces ese mismo, vamos de ese mismo a sacar una copia, ¿sí? Para, para poder hacer respectivamente la impresión. ¿Por qué? Porque el término consultar a acceso usuario, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer esa parte. Entonces aquí cerramos. O sea, estamos tratando de utilizar cosas que ya existen. Porque precisamente estamos hablando de eso, del refinamiento. Entonces acá tomamos el término usuario, ahí está. Entonces, en este punto tenemos lo siguiente. Vamos a buscar aquí el CS usuario, que es este CS usuario, clic derecho, vista diseño, ese es el que necesitamos nosotros. De ese sacaremos una copia. Bueno, entonces de ese vamos a sacar una copia. Entonces aquí le decimos un clic derecho, vamos a sacar una copia entonces, y ahí le decimos acá pegar, ¿cómo vamos a llamar esa copia? Entonces aquí sería un CS usuarios y le ponemos un LT, ¿sí? Porque viene representativamente de todo lo que son los reportes. Retiramos la expresión copia de y listo. Ya tenemos entonces ese. Ese lo vamos a editar, vista diseño. Una vez que lo editamos, entonces el término que dice acá consultar acceso usuario, este término acá, entonces simplemente lo que vamos a hacer acá es cambiar ese nombre. Entonces acá donde dice diseño, le decimos hoja de propiedades, le decimos acá otras, acá le vamos a quitar esto y le vamos a poner un MN, esto es una línea, entonces LN1, ¿no es cierto? MN, LN1, ok, ya está. Esta parte que dice aquí ayuda, eso se lo retiramos, este botoncito que dice acá cerrar, se lo quitamos, entonces dejamos simplemente así como está esta parte ahí. Acá pues vamos a cerrar esto aquí un poquito, dejémoslo por ahí así, a este tamaño, y listar consulta por usuario, se lo podemos dejar así como está. Bueno, entonces, en la selección formulario, vamos a decirle aquí propiedades, vamos aquí a eventos, y acá donde dice al cargar, ahí abrimos y generamos un código. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ahí le vamos a poner MN, LN1.caption, igual, entonces le ponemos título, título BT, que significa BetProject, espacio, abre paréntesis y reparente, espacio, término I, que es el de concatenar, espacio, comillas, espacio, rayita, espacio, y ahí le ponemos consulta, consulta, usuario, alistar, consulta, usuario, alistar, listo, bueno, no más, y guardamos la información. Hay una cosa importante, entonces acá tenemos, para cerrar, abrir FMH usuarios, por si queremos hacer una ayuda, pero ya no la necesitamos, entonces esto lo borramos, acá dice, abrir un formulario, ¿no es cierto? Este formulario que vamos a abrir, no es tanto el formulario, sino, cuando estemos seleccionando el nombre del usuario, entonces estaremos abriendo, es pero el reporte, entonces esta partecita todavía no la vamos a trabajar acá. Entonces guardamos acá, salimos de acá, ¿sí? Ok, entonces ya ahí tenemos, acá en formato, módulo de usuarios, perfecto, LT, todo está ok, listo, cerramos acá, entonces guardamos aquí, entonces este formulario que se llama FMCS usuarios LT, ¿dónde lo vamos a montar? Guardemos acá, guardemos acá, y cerramos acá. Esto lo vamos a montar exactamente, acá en el FM menú usuarios LT, X, F, C, ahí vamos a montarlo. Entonces, acá exactamente en este botón que se llama FCFin, entramos al evento, y ahí entonces completamos la otra instrucción que es de la sentencia condicional, que es cuando es un sí. Entonces, en el momento en que yo le digo sí, tiene que decir, abra 12m.openfor, abra ese formulario que se llama como FMCS usuarios LT, ¿listo? Ahí lo abre, ¿sí? LT. Bueno, entonces, cuando lo abra, deberá elegir un nombre, ¿no es cierto?, respectivamente. Bueno, elegimos el nombre, una vez elegimos el nombre, entonces inmediatamente da rienda al reporte, pero ese reporte resulta que no solamente tiene el criterio de la fecha, sino que adicionalmente tiene el criterio del nombre del usuario. Eso significa que tenemos que crear una variable pública. Y con función a esa variable pública, esa variable pública debe tener una función, debe tener una función, ¿listo? Entonces, ¿cómo sucedería esta parte acá? Si tiene una variable pública y una función, significa que tenemos que acomodar algo en el módulo. Entonces, el módulo es pública, ahí está, módulo, public, b y c, le damos un enter. Entonces, nuestra variable pública, entonces vamos por aquí, vamos a ponerla por acá, por ahí, public, entonces, ¿cómo se llamaría pb? Vamos a llamarlo nb, user, no más, pb, nb, user, listo. Ok, pb, nb, user, ahora, esa variable pública, por allá más abajito la vamos a volver una función. Entonces, public, función, entonces ahí le ponemos lb, pb, nb, user, abre paréntesis y reparéntesis, haz string, listo. Entonces, acá le decimos lb, pb, nb, user, es igual a pb, nb, user, listo. ¿Esto qué significa? Que lo que yo guarde en pb, nb, user, lo envía a la función pública. Y esa función pública va a estar trazada en la consulta de selección. Entonces, aquí guardamos. Salimos acá. Entonces, volvemos nuevamente a escribir acá, usuario. Entonces, necesitamos una consulta nueva. Entonces, acá vamos a tomar la última, que era qry, usuario, n4. Y vamos de esa a sacar una copia. Entonces, vista diseño, perdón, copiar. Y luego acá, pegar. Entonces, esta la vamos a llamar como la 5. Quitamos este copia de... Le damos un enter, ahí aparece. Entonces, a esta 5, clic derecho, vista diseño, ya tiene un criterio establecido. ¿Sí? Ya tiene un criterio establecido. Pero, tomando presente lo siguiente. Bueno, vamos a ver cómo se comportan las fechas, ¿no? Entonces, aquí, en las fechas, aquí vamos a establecer un... 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 LV... Ahí en la columna del nombre del usuario, ahí ponemos un LV. Ahí aparece en azul. LV, P, V, N, V, User. Entonces, le damos un enter. A ver, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Bueno, entonces, está listo. Entonces, vamos a tener presente, eh, que... Él toma el nombre del usuario, más la fecha, la fecha de... La fecha de inicio y la fecha fin de ese formulario, que se llama FMMenuUsuariosLTXFC. Bueno, entonces, vamos a guardar acá. Vamos a guardar ahí. A ver, eh... La expresión que ha especificado tiene una sintaxis no válida. Ah, ya sé por qué. Es que aquí se me fue un ítem de más. A ver, vamos a darle aquí doble clic. Y cerramos con un solo paréntesis, porque ese fue el error mío. Bueno, entonces, aquí clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bien, entonces, ya tenemos eso. Ahora, necesitamos tener un reporte también para eso. Entonces, esto representa que tenemos que crear acá un reporte. Vamos a sacar de acá una copia de este reporte que se llama INFQRYUsuarioIN4. Entonces, de ese sacamos una copia y lo vamos a llamar con el número 5. ¿Sí? Todo igual, pero con el número 5. Entonces, este término copia de... Se lo quitamos. Listo. Y aquí va ahí con el número 5. Entonces, el reporte número 5, clic derecho, vista y señal. Entonces, vamos a la hoja de propiedades y en datos vamos a cambiar la consulta del 4 por el 5. Listo. Del 4 por el 5. En la parte de eventos, entonces, entramos a procedimiento de evento y ahí abrimos. Y ahí en donde dice listado por fecha labor usuarios. O sea, listado por fecha y usuario. Y usuario. Y usuario. ¿Sí? Ahí está. Bueno, creo que no es más. Entonces, guardamos, cerramos. Y ahí ya queda esa parte lista. Guardamos, cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es ir y acondicionar a FMC usuarios LT. En ese momento entramos acá a la vista del diseño. Entonces, cuando nosotros estamos cargando acá este control que se llama lista CS user, este. Vamos a decirle acá diseño, hoja de propiedades y le vamos a cambiar algo acá a esto. Le vamos a poner lista CS user LT para diferenciarlo. Y después, en eventos, en eventos, entonces, sería ahí cuando dice al hacer un clic, ¿no es cierto? Entonces, acá le damos aquí. Ah, es aquí donde dice macro incrustada, ¿qué dice acá? Aquí hay una macro incrustada. NB usuario. ¿Dónde? NB usuario, tal cosa. Esta parte de acá no está, no se le da rienda suelta y a eso no, eso no tiene ahí ningún juego. Entonces, se lo quitamos. Entonces, acá, en este, ahí está, ese es el parámetro que tenemos acá. Entonces, en ese momento, ¿no es cierto? Nosotros lo primero que hacemos es tomar la variable pb, nb, user, y le decimos igual a qué? A me punto lista CS user LT. Bien, después de ahí, entonces, vamos a decirle 2M de Open Report, Open Report. Y ahí, entonces, le da salida al reporte, que en este caso es INF, QRG, raya al piso, usuario, raya al piso, IN5. Y con su vista preliminar. ACV, ACV, PREVIO. Y ahí, pues, termina esa parte. Esta otra parte que está escrita acá, esto se elimina, esto no se necesita. ¿Bien? Entonces, de esta manera sí, de esta manera sí, nosotros ya tenemos ahí presente esta parte. Comando 7, esto no lo estamos tomando presente. Ok. Ahí no lo tomamos presente. Entonces, este formulario que está acá, tiene una cosa particular, y es que, en la parte que dice botón de control, dice no, entonces, ahí le ponemos que sí. ¿Botón cerrar? Sí. Listo. Entonces, guardamos ahí. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Ah, otra cosa, la letra que está acá. Esta letra que está acá es de pronto muy grande. Entonces, la letra, como es tan grande, vamos a ponerle un Arial Narrow, por ejemplo, puede ser. Y acá, en vez de 14, le ponemos 12. Listo. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Vale. Ya, ahora sí, entonces, acá le decimos Panel Inicial. Aquí le decimos, quiero realizar una labor. Buscamos aquí a Jiménez Carlos. Le damos un Enter, 1, 2, 3. Vamos a Usuarios. Vamos a Listar. Vamos aquí a este. Escribimos el tiempo. 15. 01. 2019. Enter. 31. 01. 2019. Enter. Pregunta a él que si vamos a listar a algún usuario en particular. Le decimos sí. En ese momento, elegimos cuál usuario en particular que le decimos Yaya Arthur. Y en ese momento, pues, solamente tiene que salir lo de Yaya Arthur. Mira. Ahí está todo lo de Yaya Arthur. No hay absolutamente nada diferente. A esta persona. Entonces, ahí podemos cómo está todo el proceso. Listo. Ok. Si nosotros quisiéramos ponerle algo adicional, por ejemplo, a datos usuario o usuarios dados de baja, pues, ya sabemos que tenemos que montarle un formato condicional. Pero eso es una tarea que yo les dejaría a ustedes para que lo hagan. ¿De acuerdo? Como una manera de confrontar si realmente aprendieron o no. Entonces, acá ya simplemente cerramos. Y acá ya cerramos. Y acá cerramos. Y aquí cerramos. Y ahí ya termina prácticamente, pues, todo lo relacionado con usuarios. Como se darán cuenta, ya el refinamiento que tiene que ver con el módulo usuarios ha quedado completo. Ya no tenemos ahí realmente nada más que hacer en usuarios. Entonces, ya el próximo video la cosa va a cambiar porque ya no será MU, sino será MO, que representa, perdón, MO, sí, de opciones, ¿no? MO de opciones. Entonces, por la palabra de proceso, por la palabra de proceso. Entonces, seguiremos con ese y así sucesivamente. Bueno, entonces, hasta aquí termina todo esto. Quedo agradecida con cada uno de ustedes. Espero poder recibir su like, su comentario. Espero que puedan replicar este nombre de InfoJayatec a muchas personas. Que lo den a conocer a muchas personas en cualquier parte del mundo. Porque yo sé que en este momento hay muchísima gente que necesita aprender de Access. Además, porque muchos todavía no tienen idea. Llevamos con el Access más de 20 años. Y en este momento son 20 años y todavía la gente no los conoce. Y no conoce la potencialidad que tiene la aplicación. Que tal vez, obvio, existen cosas mejores. Pero dentro de las características de algo sencillo, fácil. Que todo el mundo pueda tener acceso a ello. Pues no. Y ahí entonces es donde yo entro a operar. Y en la manera en que puedo también muchísimo ayudar. Cualquier comentario, ustedes ya saben que lo pueden hacer llegar a mi sitio web docencial. www.infoyayate.cf Si necesitan que trabajemos en conjunto una contratación de tipo laboral. Pues yo estoy aquí lista para ustedes. Y dispuesta a orientar, asistir, asesorar, a mejorar, a refinar. En total, a refinar. Todo lo que usted necesite. Sea propietario, sea administrador, sea estudiante, sea aficionado, sea funcionario. Lo que sea. Yo estoy acá disponible. Los precios los emito directamente por el correo electrónico. No son muy grandes, pero están dentro de los parámetros de los salarios que vigentemente se establecen en Colombia. ¿Sí? Tanto para un obrero, como para un técnico, como para un profesional, como para un máster. Bueno, no más. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.